¿La pastilla del día después es abortiva? Lo primero que debes saber es que la pastilla del día después es un anticonceptivo de emergencia y así como la té de cobre, son métodos a los que puedes recurrir siempre que tengas una relación sexual sin protección o donde la protección falló, por ejemplo, un condón roto. Y lo segundo es que todos los anticonceptivos, incluidos los de emergencia, son métodos para evitar la concepción. Específicamente la pastilla del día después evita el embarazo al retrasar la ovulación, es decir, retiene la salida del óvulo al interior del ovario y así se impide la fecundación que resultaría... En el momento de tomar la pastilla de emergencia ya habías ovulado, este método no te ayudará a evitar el embarazo. Así las cosas de cada mil personas que toman la pastilla del día después pueden presentarse 250 fallos en comparación con métodos como el implante del brazo que puede fallarle a una persona por cada mil. Si necesitas más información, pregunta por el servicio gratuito de orientación para embarazo no deseado llamando al 601-744-7633 o vía chat entrando a www.orientame.org.co. Gracias. 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 Gracias.